...a Puebla, Ciudad de Puebla, en México, y allí está Abel Pérez Rojas, que siempre nos dispensa esa riqueza cultural. ¡Bienvenido, Abel! ¿Qué tal, Isidoro? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, amigos de Radio Ciudad de Nogoyá. Hola, es un placer, es un gusto reencontrarnos a pesar de la distancia, a pesar de tantos kilómetros y kilómetros que hay. Aquí estamos nuevamente encontrándonos para compartir el sentir de nuestras letras, el sentir de nuestros pensamientos, el sentir de nuestras múltiples investigaciones. Hoy quiero abordar un tema, mi querido Isidoro, que creo que revolotea el conjunto de experiencias, de saberes, de leyendas, de mitos colectivos. En la madrugada escribí un relato que es parte central de esta serie de publicaciones que realizo semanalmente para diferentes medios nacionales aquí en México e internacionales, tanto periódicos, revistas, como medios electrónicos. A este relato le he puesto por título sacrificio. Y se los voy a contar, se los voy a contar. Bueno, ¿qué les voy a contar? Se los voy a leer en este momento. A Bandi. Dice así, dice así, mi querido Isidoro, sacrificio. Estoy abriendo en este momento el sitio web. Antes de que termine de abrir, les recuerdo que todas nuestras publicaciones, absolutamente todas, están en una amplia red de sitios en Internet. sabersinfin.com es nuestro portal, sabersinfin.com. En cualquier buscador de Google, tecle sabersinfin.com y ahí va a encontrar artículos, ensayos, cuentos, videos, programas, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. También estamos en Saber Sin Fin TV, nuestro canal en YouTube, Saber Sin Fin Portal y Saber Sin Fin Com en Facebook. También búsquenos en e-books y descargue usted nuestros podcasts. En Facebook, nuestros grupos, es Cultura Puebla. Estamos también como Ciencia, Cultura y Arte Puebla y estamos también como Círculo de Escritores Saber Sin Fin. Aquí mi relato que conforma mi publicación semanal, Sacrificio. Cuando lo sepultaron, lo hicieron boca abajo para que no fuera a intentar salir una noche cualquiera. El cajón, en funciones de féretro, fue asegurado por todos sus costados con clavos de tres pulgadas. Una vez depositada la maloliente urna en el fondo de la sepultura, le arrojaron varios botes de mezcla para levantar una placa de concreto sobre él. Quedan en el aire varios pormenores, pero es claro que se tomaron provisiones extraordinarias para asegurar que el difunto no saliera de su eterna morada. 2. El paraje de los encinos siempre fue un lugar muy tranquilo. Desde muy temprano, el canto de los gallos fue el despertador natural de la comunidad. Con los primeros rayos de sol, las mujeres marchaban al molino de Nixtamal para obtener la masa con la que se generaba la gastronomía del lugar. Los varones, con las herramientas al hombro, iban a realizar las primeras actividades al campo de cultivo. Un par de horas después, hacían una pausa para degustar las saludables viandas que ellas les llevaban juntos, desayunarían entre surcos y al cobijo de algún árbol. La tarde era casi igual que al amanecer, pero con una rutina diferente. Todos descansaban después de tomar café o atole acompañado con pan porque al día siguiente la jornada empezaba muy temprano con los primeros cantos de los entonados emplumados. 3. Todo empezó con el primer par de chivos que amanecieron desangrados y con la piel arrancada. El hecho alarmó a la comunidad porque desde que el más viejo del lugar tuviera memoria no se había vivido algo así, aunque, como siempre se acostumbra en algunos pueblos, alguien dijo que alguna vez su abuelo le platicó una anécdota similar sucedida un siglo atrás. A los pocos días, fue una vaca la que amaneció en situación dantesca similar a los cabríos. Los días transcurrieron y con ello la merma al ganado de los habitantes del lugar fue acumulándose. En ninguno de todos los casos quedó rastro alguno o indicio de qué o quién pudo ser. Fueron días saciagos. El miedo trocó en pánico y luego en terror. Todos, todos perdieron la calma. ¿Qué animal o ser maligno estaba acabando con el ganado de la región? Cuarto. Nadie recuerda cómo fue que Pedro llegó a la comunidad, pero sí saben que desde su arribo todo cambió. Pedro fue un amigo para todos. Ayudaba en el momento en que más se necesitaba el auxilio de alguien. Siempre tenía a la mano el consejo certero, la palabra precisa, el abrazo fraterno. Se convirtió con el paso del tiempo en el sabio del lugar, en la voz experta a quien acudir para recibir la orientación ilustrada que tanto se valora. Pedro era el tipo por el cual pasan todos los años y siempre parece que tiene ochenta, porque se mantenía igual desde el primer día a que se le recuerda. Desesperados por el ganado muerto en extrañas circunstancias, los pobladores del paraje perdieron toda sensatez. Ni las patrullas nocturnas, ni las trampas para cazar al posible depredador pusieron fin a la carnicería. Vacas, chivos, borregos, caballos y aves fueron las víctimas del sanguinario carnicero invisible que cada vez adquiría una dimensión mítica. Sexto. Nadie supo a ciencia cierta, como se llegó a la conclusión de que ese desdichado vagabundo sorprendido en las sombras era el carnicero invisible del ganado en la región. Pero las consecuencias no se hicieron esperar. El pueblo hizo justicia por propia mano. Aquel hombre padeció de todo, fue torturado hasta el último suspiro. Como se le atribuyeron cualidades demoníacas, fue sepultado de forma poco convencional. Séptimo. El paraje de los encinos se volvió un lugar fantasma. Poco a poco, porque el sacrificio de ganado siguió al ritmo de lo que ya se había vuelto costumbre. Nada paró la barbarie. Nada. Pedro fue el último en irse del pueblo. Él me lo contó todo. Hasta aquí el relato de mi columna semanal, Isidoro, que hace referencia a este pensamiento mágico, mitológico, paranormal de nuestros pueblos. Donde lo mismo confluyen chamanes, personas distorsionadas de sus facultades mentales, seres que se convierten en animales como los nahuales, las brujas, los curanderos, los hombres que se hacen justicia por propia mano. En fin, toda esta serie de seres que hacen rica, tan rica, la vena sociológica de nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Qué habrá sido lo que devoró el ganado de aquella región? ¿Dónde, en qué parte de la latitud latinoamericana se perdió el yacimiento del paraje de los encinos? ¿Cómo se llamaba aquel inocente, apedreado, asesinado, amansalva, quemado, y luego sepultado de manera poco convencional? ¿Alguien habrá escrito lo que Pedro vio? ¿Lo que Pedro fue narrando? ¿Lo que Pedro, quizá, con esta sabiduría descrita en el relato, trató de poner calma a la barbarie en Ciernes? ¿Cuántos, sobre cuántos de estos pueblos, sobre cuántos de estos parajes de los encinos, están levantadas las ciudades, las grandes masas de concreto y de acero que hoy transitamos? ¿Cuántos de esos lugares, cargados de una energía muy especial, son el subsuelo de iglesias, de escuelas, de museos, de oficinas? ¿Cuántos de esos lugares están tratando de manifestarse, de hablar la historia que tienen que contar, y que a veces, porque no hay de otra forma, se transmiten a través de fenómenos y de sucesos, hoy llamados paranormales, pero que en realidad, solo son denominados de esa manera, por lo pequeño, por lo raquítico del pensamiento, que está fragmentado hoy día del hombre convencional. Amigo que nos está escuchando, amigo ciberescucha, amigo de la radio FM, de Ciudad, Radio Ciudad de Nogoyá, allá en Entre Ríos, República de Argentina, ¿Cuántos de estos relatos conoce usted? ¿Cuántos de propia voz, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, han llegado hasta nosotros, y ellos, ellos, que los vivieron en carne propia, ellos que presenciaron los hechos, juraban y perjuraban, o juran y perjuran, que eso fue realidad, pero el hombre hoy, embrutecido, por el día con día, ha simplemente hecho a un lado, esta serie de relatos, que insisto, enriquecen, el imaginario, el imaginario, el imaginario, colectivo, latinoamericano, latinoamericano. Estos seres, mi querido, Isidoro, amigos que nos están escuchando, estos seres, por ejemplo, de los chamanes, el hombre con la capacidad, de modificar, la realidad, que le rodea, la percepción, colectiva, de los hechos, que puede comunicarse, con, la lluvia, con los elementos, de los naturales, de las fuerzas, de la naturaleza, estuvieron ahí, anduvieron por estos territorios, y hoy, hoy solo se han convertido, en lo que, lacónicamente, diría yo, por ejemplo, la UNESCO, ha dado, en denominar, a esta serie de personajes, en patrimonios culturales, vivientes. ¿Cuántos de estos seres, que tienen, esta capacidad, para transformarse, según el dicho, de quienes lo han visto, si, de, estos seres, que, en la cultura, de nuestro país, en la cultura mexicana, se les denomina, Nahuales, Nahual, que proviene, del, de la lengua, Nahuales, la que hablaban, los mexicas, los aztecas, en el centro, de la república mexicana, bueno, de lo que, posteriormente, fue la república mexicana, la palabra Nahual, para los amigos, sudamericanos, proviene, de la raíz, Nahuali, que significa, oculto, vedado, escondido, y tiene, otras significaciones, por ello, también, está vinculada, con la palabra, disfraz, engañar, esconder, por eso, esta palabra, de Nahual, ha sido retomada, por la sociología, por, por los dichos populares, para referirse, a los seres, eh, pues, abstractos, algunos de ellos, que tienen la, oportunidad, de transformarse, en animales, y poder, experimentar, una realidad, diferente, a la del, hombre, común, y convencional, estos Nahuales, han sido, objeto, por ejemplo, de la cultura, del arte, eh, simplemente, viene a mi mente, una serie, de personajes, tallados, en madera, a los cuales, frecuentemente, acuden, los artistas, para expandir, su, su arte, y que, muy bien, se pueden encontrar, en lugares, como, San Martín, Iljajete, en, pues, en el municipio, de Santa Cruz, Xochocotlán, allá, en, en Oaxaca, este relato, mi querido Isidoro, nos lleva, a la idea, de que, hay, hilos, invisibles, en las creencias, mesoamericanas, que, esta figura, del Nahual, una especie, de brujo, de ser sobrenatural, que, tiene la capacidad, de mutarse, en animal, eh, sirve, muy bien, para ser usado, como una figura, mitológica, y referirse, al alter ego, o al animal, tutelar, de las, personas, eh, comunes y corrientes, eh, lo que, en otras culturas, se llama, tótem, esa, figura animal, que representa, las cualidades, de cada uno, de nosotros, eso que, Salvador Calva Morales, en sus, tres tomos, de etología, y caractitud, eh, toma, retoma, para hablar, del carácter, y actitud, de las personas, y del temperamento, de los animales, como una línea, de hermanamiento, entre, hombres, y, espos, hermanos, que llamamos, animales, animales, en la cultura maya, eh, los, nahuales, los, los, individuos, que tenían la oportunidad, de transformarse, en animales, recibían el nombre, de chulel, si, que, se, entiende, como espíritu, y, deriva, de una raíz, chul, significa divino, es importante decir, que algunas de las tradiciones, eh, retoman a estos animales, a estos seres, perdón, sobrenaturales, transformados en animales, como una especie, de espíritu, que servía, para que, los brujos, de ciertas comunidades, experimentaran, esa realidad, que conecta, a los hombres, a los animales, y en un momento dado, pudieran orientar, a sus pueblos, los antiguos, se referían, a los tótems, se referían, al animal protector, como una guía, para el desarrollo, de las características, y las cualidades, por ejemplo, una mujer, que tuviese un agual, eh, y que este fuera, un cenzontle, el cenzontle, usted recordará, ese pájaro, de cuatrocientas voces, eh, al cual, se hace, referencia, en este poema, bellísimo, de, Nezahualcóyot, el emperador poeta, eh, mexica, azteca, bueno, por ejemplo, si había una mujer, que su agual, fuera el cenzontle, seguramente, tendría una voz, privilegiada, para el canto, sí, eh, pero si, eh, alguien tenía, por ejemplo, eh, como, nahual, como, tótem, a un jaguar, seguramente, la agilidad, y el valor, van a ser una de sus características, acompañadas con la fuerza, en fin, queridos, amigos de Radio Ciudad de Nergollá, estos relatos, son una especie, de respiración, para nuestra memoria colectiva, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, aunque la ciencia, nos dice, que no hay elementos, eh, para sustentar, que esto sucede, la transformación de, de un hombre, en un animal, o de un animal, en un hombre, eh, que no hay forma, en que los animales, hablen, literalmente hablen, con los seres humanos, por ejemplo, que no hay sustento científico, en el fondo, en el fondo, en el fondo, estos relatos, mi querido Isidoro, hablan de una memoria colectiva, ancestral, inveterada, que nos dice, que la realidad es más amplia, que la realidad es extensa, que hay mundos, dispuestos a ser descubiertos, que hay realidades, que están, esperando, para hablarnos al oído, y ahí es en donde entramos, los escritores, los artistas, para que a través de nuestras letras, de, eh, nuestras esculturas, de nuestra arte plástica, movemos, movamos el estómago, del público, a que modifico, a los corazones, espectadores, y le demos una patada, a la masa, encefálica, a la masa gris, para que se abra, nuevos paradigmas, ¿cómo ves, mi querido Isidoro? bien, te digo, esto es ancestral, ¿no? de verdad, esto, esto es un, dilema, ha acontecido, a través de los siglos, pero hoy, yo sí, lo que quiero decir, que nosotros, debemos prestigiar, el futuro, porque es el sitio, a donde vamos a pasar, el resto de nuestras vidas, amigo, así que, de verdad, lo vuelvo a escuchar, a rumiar, porque es cierto, esto es una incógnita, ancestral, y muy bien desarrollada, te convido, y te despido, Abel Pérez Rojas, en tu ciudad de Puebla, con una canción, que, tenemos el gusto de presentar, como primicia, de, una escritora, poeta, animadora, conductora, también cantante, argentina, pero que lo ha grabado, en italiano, el tema es, paisaje, y, nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado, mi gaso, gracias, mi querido Isidoro, y si me lo permites, te voy a hacer llegar, el vínculo, del relato, que he leído, y que ha sido, el punto central, de la charla, que hoy hemos sostenido, para que lo compartas, con tus diferentes grupos, para que lo compartas, de ser posible, con, los, seguidores, de la fanpage, de Radio Ciudad de Nogoyá, hasta pronto, querido amigo, hasta pronto, hermanos argentinos, muchas gracias, Patria y Marina, chao Abel, 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 CC por Antarctica Films Argentina